El gobernador tomó la decisión de implementar este sistema hace 90 días y en 90 días instruyó a su gabinete para que todo este equipo técnico de acción ante catástrofes estuviera listo funcionando y al servicio de la comunidad. Y hoy es ya una realidad. Y Córdoba vuelve a estar a la vanguardia con la creación del ETAC. Porque Córdoba es una provincia gobernada por gente que se conoce a quienes están al servicio de la comunidad. Y hay algo que a mí me interesa destacar de esto. Inicialmente se vio o se pretendió ver a la creación del ETAC como una cuestión de competencia con el sistema de bomberos voluntarios. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. En realidad lo que se trata es de la coordinación de acciones y del fortalecimiento de los mecanismos de preservación de la vida y del patrimonio de los cordobeses. Eso es precisamente lo que busca este equipo técnico. Y la creación del ETAC cobra sentido en la medida en que las tareas preventivas se fortalezcan y lleguen a cada uno de los rincones de nuestra provincia. Se trata de un equipo que tiene 350 miembros ya incorporados. Con especialistas en distintas áreas, con gabinetes especiales en distintas cuestiones como decía el Ministro Mosquera recién. En definitiva, con la celeridad, con la rapidez y sobre todo con la eficiencia que caracteriza a este gobierno, que habla poco y hace mucho, hoy el ETAC es una realidad en la provincia de Córdoba. Y en nuestra región detrás de la sierra, aquí en Villa Dolores, queda puesto en marcha el ETAC que cubre los departamentos, perdón, de Minas, Pocho, San Javier y San Alberto. Y que tiene aquí en Villa de las Rosas, que es un punto equidistante prácticamente de toda la región que integra este ETAC, tiene su sede definitiva aquí en la localidad de Villa de las Rosas. Así que me resta solamente agradecerle a los amigos ministros e integrantes del Gabinete Provincial y por supuesto a todos los que hoy nos están acompañando. Desearle a los hombres y a las mujeres del ETAC que el éxito corone su tarea y que alcancen rápidamente el reconocimiento y el afecto del pueblo de Córdoba que seguramente ustedes sabrán ganarse.